En el Consejo de Participación Ciudadana solicitaron la renuncia del presidente de dicho organismo, Cristian Cruz, tras las denuncias sobre supuestas irregularidades sobre el carnet de discapacidad que presenta dicho funcionario. Y el día de ayer se aprobó la renuncia, se resolvió solicitarle la renuncia al presidente Cristian Cruz a este cargo. Según las consejeras, la moción tuvo cinco votos a favor. Siempre la verdad prevalecerá, con fe, con transparencia y nadie sobre la ley. He demostrado contundentemente que la razón la tengo yo a través de los documentos. Señora secretaria, siguiente punto, por favor. Tenga la gentileza de la lectura. De esta manera, Cristian Cruz quiso poner punto final a la discusión de su renuncia. Minutos después, el pleno fue suspendido abruptamente. Quienes votaron a favor consideran que el presidente de dicho organismo no puede ser juez y parte. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está realizando una investigación al respecto de la emisión de estos parnets. Entonces, siendo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, siendo la cabeza administrativa por la cual los técnicos del consejo, los investigadores que van a realizar esta investigación, va a tener un conflicto de intereses. Cristian Cruz presenta el 81% de discapacidad visual y auditiva. Sin embargo, una consejera con documentación en mano ha afirmado que dichos documentos son irregulares. Cristian Cruz obtuvo el carnet adulterando documentos, tal y como reposa en la documentación de la Fundación Vista para Todos. Tres consejeras han pedido a las autoridades que se investigue el caso y que la situación pase a análisis de la Asamblea Nacional y la Fiscalía, informó Valeria.